Chicos, que te da miedo, chicos. Chicos, Diego se pone de atrás y le va delante, ¿vale? Y lo va volviendo por el espalda. La guía de antes llegó a la entrada. Yo soy el Diego y es mi guía. Venga chicos, no metas bastón. ¿Dónde la levanta? Dame la poteada. ¡Le vete! Vuelta, no el Eduardo. ¡Vuelta! Vuelta el rodillo. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Junto más o menos luego! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!